Paloma negra, paloma, paloma negra, paloma. Una paloma negra cruzará el ancho mar. Sabe que tú la quieres y te irá a buscar, sabe que tú la quieres y te irá a buscar. Se posará en tu mano, tú la besarás. Después de acariciarla déjala volar. Después de acariciarla déjala volar. Esa negra paloma seré yo. Esa negra paloma tiene corazón. Esa negra paloma seré yo. Esa negra paloma te amará del amor, del amor. Paloma, paloma negra, paloma. 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 Una paloma negra, cruzar el ancho mar, sabe que tú la quieres y te irá a buscar, sabe que tú la quieres y te irá a buscar. La paloma negra nunca cambiará, esa paloma negra siempre te queda, esa negra paloma seré yo, esa negra paloma tiene corazón. Esa negra paloma seré yo, esa negra paloma te hablará de amor. Esa negra paloma seré yo, esa negra paloma te hablará de amor.